Yo a mí se me quitó la maña, de hecho últimamente era cuando ya me metí que hacer que los vídeos, como que últimamente he usado más el Facebook y todo, yo antes Facebook lo usaba más como para ver noticias o, yo sí, yo ver todo pero casi no, casi no, pero porque durante unos años se me quitó la maña de andar publicando cosas y tomando fotos y por un, algo que me pasó y a lo mejor está chido porque vamos a brincarnos, ya es que dijimos que íbamos a hablar de ondas de los viajes y eso, tiene que ver con un país extranjero que para nosotros pues está aquí a un lado, ¿no? Estados Unidos, pero a mí se me quitó la maña de andar tomando fotos y de andar grabando cosas, porque no está mal que tomes fotos o grabes cosas, pero uno... Tienes que pedir permiso, de hecho No, 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 pero, sí, sí, pero de, me refiero a cosas que uno se le hacen en su momento como impresionantes, pero que tú sabes que no está bien Ajá Y tú por querer tener una imagen de algo, y yo te voy a decir, porque voy a, voy a, creo que a ustedes ya les conté esa historia Pero voy a decir lo que grabé, unas fotos que tomé hace, y te estoy hablando hace muchos años Y que me causó un problema en Estados Unidos Pero que... Ay, recorde Sí, me causó un problema en Estados Unidos, y de hecho estuve detenido cinco horas y todo, por unas fotos que había tomado anteriormente A veces infringes cosas, y haces cosas a lo mejor en otro país, que para ti fue algo bien perrón Pero que te puede meter en problemas hasta que, hasta que te metan al bote, ¿no? Una vez, pues yo venía del otro lado, venía del otro lado hacia acá, hacia Tijuana Entonces al momento de querer salir, cruzar la frontera, pues yo traía varios teléfonos Pero era por cuestión de trabajo y porque, pues yo traía varios teléfonos Entonces, traía un teléfono, dos teléfonos, un teléfono que era americano Y en ese tiempo era cuando apenas, pues los smartphones andaban como que agarrando auge y eso Y de hecho era, pues no eran tan sofisticados como ahorita, pero pues ya eran smartphones, ya tu camarita y todo el rollo Y me acuerdo que ibas, ibas saliendo de allá, y había revisión para salir ¿En vehículo o caminando? No, caminando, yo venía, pues venía de salida Entonces, este, había revisión y traían aparatos así, pues en ese tiempo traían unos BlackBerry Que ahí traían un sistema y todo, un aparato conectado al BlackBerry Donde metían tu visa o tus datos y botaba, es como si cruzaras las ubicaciones Todo igual, es como si tú cruzaras o, pero lo mismo lo hicieron en móvil, pero para salir Entonces cuando yo iba saliendo, me revisan y meten mi visa y todo, me dicen, ¿Cuándo fue la última vez que cruzaste? Y yo me acuerdo que dije, ah, el lunes, y yo había cruzado el martes, o dije martes y yo había cruzado el lunes Lo que pasa es que yo me equivoqué en un día Todo empezó a raíz de eso De que me equivoqué Y también de aferrado, ¿no? Porque yo pude haber dicho, ah, pues creo que el lunes o no sé Dar la opción, lunes o martes No, cuando él me dijo, ¿Estás seguro? Y yo dije, sí Entonces yo me aferré a que yo había cruzado uno de esos dos días Y era un jueves cuando yo iba saliendo Iba a recoger a alguien Al aeropuerto de Tijuana y lo iba a llevar a Los Ángeles El caso es que yo estacioné el carro adentro y todo Bueno, pues ya que iba a salir, pues me revisan y todo Lo más gacho, vato, que el que me estaba cuestionando un chorro era un latino Literal, así De hecho el vato creo que se apellidaba Díaz, algo así Un rollo así, era bien latino el vato Así, era acá paisano, pues Y este, y el vato bien aferrado Y yo, no, pues es que Pues sí, yo crucé, no, que tú estás mintiendo Pero el vato no me decía O sea, el vato me pudo haber dicho, no, es que no cruzaste el lunes Cruzaste el martes, ¿no? Y yo hubiera dicho, ah, pues ando norteado en los días, ¿no? Y es más, yo creo que si me hace que ni dije el día Sino que yo dije antier Un rollo así O sea Yo no especifique, pero creo que dije antier El caso es que yo me, también me puse así como No, de que No, tú Pues al menos que se hayan equivocado Yo estaba diciéndole, no, al menos que se hayan equivocado en la entrada Y no sé qué El caso es que el vato se Se clavó bien más chingo enmigo Sí, 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 te agarró Y el vato me dijo, pásale para acá Entonces ya me empiezan a revisar Y me dice, ¿por qué traes otros? ¿Por qué traes más teléfonos? Y le digo, ah, pues por mi trabajo Y pues porque Y luego me agarraron el smartphone Que fue el que Y me dice el vato No, que me empiezan a revisar Y me dice, a ver La contraseña Desbloquea el teléfono En esos años En esos años ya es como uno por ignorante, ¿no? Pero en esos años era ilegal Que los vatos me revisaran mi celular Porque yo no había cometido Realmente una infracción O que haya hecho algo en el momento, ¿no? Pero pues no estábamos acostumbrados Pero unos, ajá Y es parte de lo que a mí me cae gordo del otro lado Pero bueno, eso es A mí no me gusta ir para Estados Unidos casi Pero Me acuerdo que ya No, que desbloquea Y los vatos se me Así empezaron a revisar mi teléfono Entonces empezaron a ver Un chorro de fotos de Los Ángeles Y de, pues de todo Donde me andaba paseando Y en ese tiempo Pues yo me relacionaba Con gente de mucha lana Y gente que tenía dinero Y entonces todas mis fotos Y mis videos eran de De fiestas De lujos De carros De Lamborghinis Este Que Las Vegas Y Era un rollo muy La neta muy Sí O sea, era un rollo De mucho lujo Esos vatos movían mucha lana Y en efectivo En transfer En como fuera Los vatos tenían mucha lana En esos años Que era de ellos Pues era de ellos No era mía Entonces A mí se me hacía bien fácil Vato Que si llegaba a un lugar Y de pronto Los vatos tenían mucho dinero En una mesa Ay La clásica foto ¿No? Porque nunca habías visto Tanto dinero junto Al Face o algo así No, y ni siquiera eran fotos Como que subían Y nada, ¿no? Este Me acuerdo que eran Ellos eran bien amigos De artistas Vato Así cantantes De Roberto Tapia Y de un chorro de cantantes ¿No? Yo iba a los conciertos De los vatos Y Y también los vatos Por ejemplo Si le pagaban a un cantante Por tocar en una fiesta privada Al vato le pagaban en efectivo Entonces Manejaban un chorro de lana Oye Pero ¿Cuál fue la foto Que te evidenciaron O te enfrentaron? La que miraron en la galería ¿Cuál te dijeron? ¿Qué es esto? ¿Te enfrentaron? Dinero Ok Los vatos Los vatos Empezaron a ver Como que todo mi contenido Entonces dijeron Ah O sea Me relacionaban con un narco junior Ajá Como que yo era Narco junior O un rollo así Aparte estaba bien morro yo O sea estaba No era como que menor de edad Pero Dijeron De aquí lo agarramos De aquí agarramos Entonces la foto Literal La foto Era una mesa Y había dinero Y me acuerdo que No voy a decir del artista Pero tenía algo que ver Con un artista Y todo eso Ajá Entonces es Había mucho dinero Y el Y sabes Donde fue lo chistoso Fue de que De los teléfonos Que yo tenía Un teléfono Estaba en la Haz de cuenta así En la mesa Entonces Al momento de tomar la foto Ahí mismo sale Uno de los teléfonos Que yo traía Ajá Y era así Es como tu teléfono Es que es rojo Ajá O sea es como rojo Y la marca y todo Y era como que bien obvio Entonces entre las cosas Entre los teléfonos Que yo traía El vato dijeron Dijo Watch O sea No dijeron Watcha Porque no dicen Watcha Dicen watch Watch Este Dijo Ah mira Es la misma Es el mismo teléfono Que trae Entonces Dando a entender Que yo tomé la foto Ajá O sea se evidenció Que yo fui el que tomé la foto Porque había un artículo mío Que traía en ese momento Sí sí lo sé a lo Ajá Entonces el vato ¿De quién es el dinero? No es mío No es No pero Y los vatos Primero empezaron Cuando empezaron a ver las fotos Decían que yo vivía en Estados Unidos Y yo alegaba que no Y que no Y que no Y pero ¿Por qué tienes tantas fotos? Pues porque yo ¿Para qué voy a tener fotos De donde vivo? O sea de O sea de mi casa O de donde trabajo Y eso Pues yo voy a tener fotos Donde me paseo Y donde hay Pues yo tengo amigos A mí me invitan Y yo alegaba así como Y no O sea no puedo tener amigos O qué El caso es que Cuando llegan a esa foto En específico Dijeron Ándale este vato Es que me agarran vato Y me llevan junto Con cuatro que tenían Ya arrinconados ahí Ajá Me acuerdo que antes La salida era por donde Estaba la hueta ¿Te acuerdas? Sí Antes salías por Caminando por otro lado Entonces ya me Nos Me acuerdo que abrieron Una cerca Y nos cruzaron por el freeway Así Por la salida Caminando Te llevaron al cuartito Del cuartito Pararon el tráfico Y nos cruzaron caminando Nos metieron en unas oficinas Que estaban del lado Donde ya estaba El acceso normal Estando ahí Y yo así como que Y ustedes ¿Por qué los? ¿Por qué los? Yo así como que Eran unas señoras Vato Era un señor Eran dos señoras Y dos señores Creo Éramos como cinco Y este Uno de los señores Me dijo No Dijo A mí sí me van a quitar la visa Y yo así como Ah porque yo cruzo Con visa No Y le digo ¿Por qué? No lo que pasa es que Yo sí vivo acá Dijo el vato Y me dice Pero a mí me acababan De renovar mi visa Dice Y tenía quince días Que Quince días que me la quedan De renovar Entonces Pero ahorita yo iba Para afuera A Tengo una audiencia Tenía una audiencia El vato de algo En México Dice Yo tenía que ir a una audiencia De un caso que tengo Dice Y ahorita que salimos Este me reviso Pues ya Ya ves que las visas Ya traen Te rastrean No y te rastrean O sea ya Ellos saben en dónde has estado Pues con las visas Porque tú tenías Creo una visa De las de banda Yo tenía las de banda Porque todavía no se me vencía Y las nuevas Ya vienen con la tecnología RFID Que las escaneas Y de hecho Entró a las ciudades A esa tecnología Y te pueden ir monitoreando Por eso De hecho La visa que yo tenía Era la de bandita Y ya estaba toda Ya estaba así Despegándose Me estaba quebrada la visa Casi Entonces Acababan de sacar El rollo De las nuevas Las nuevas visas Que ya eran por chip Y todo ese rollo O la nueva tecnología Entonces A mí pues no había manera De en ese momento Tal vez de rastrearme De la manera que a él sí Y me dice Y ahorita que salí Pues metieron mi visa Y se dieron cuenta Que yo ya llevaba 15 días allá Y me dijeron En dónde vivía Y todo así Porque el vato Pues era bien obvio Que iba de tal punto Tal punto De punto a punto Y en horarios marcados Entonces el vato Dijeron No tú vives en Estados Unidos El caso Y ya Así no Ya Primero pasan al vato Y lo hicieron firmar Un papel Donde no sé qué Y ahí Agarraron su visa Y crack Se la trozaron La visa Y vámonos Firmaste Y vas para afuera Como deportado ¿No? Imagínese Ese vato Tenía todo adiano Y sales Y ahora ¿Qué haces? Ya te avientan Para afuera Y valió gorro Pero volviendo al punto No Es que La señora Había una señora Y yo así como que Preguntando Y una señora Y le dice a la señora Y usted Acá como que Platicando conmigo No Dijo Es que La verdad Yo limpio casas Acá en Estados Unidos Dice Pero mire A la casa Aquí iba a limpiar Dijo Ni siquiera Era una casa Que me hablaban Como una vez al mes O así Dice Y ni al caso Dice Es que cuando cruzó Le revisaron la bolsa No era su cliente Frecuente No No era un cliente Así como que Dijeras tú Le revisan la bolsa A la señora Y entre las Así papelito Por papelito Le abrieron Y en un papelito Encontró una notita Que decía Doña Mari ¿No? Un decir Doña Mari Y en inglés Le encargo que limpie Bien por favor El refrigerador Porque no sé Que acá No vienen Y acá hay Doña Mari ¿No? Así su visa Y en inglés Y en inglés O sea Le encargo que limpie Bien por favor No sé qué Acá hay notitas Que le dejaban Y vámonos Atrás Dije No Dije yo Yo el riesgo Yo el miedo No miedo Porque no me daba miedo Yo creo que parte De que no me dio miedo Y que me manejé bien frío Fue lo que me hizo el paro También a no meterme En broncas ¿No? Porque yo siempre Mantuve mi versión Mi versión De que no Y no Y no Y esa lana ¿De quién es? Pues de fulano Y yo siempre dije No Fulano Si quieren Investiguen A tal artista ¿No? Yo le eché la bronca Un artista vato Pero pues ¿El artista qué? Es un artista Y aparte ese artista Es ciudadano americano Aunque es mexicano Pues pero el vato Nació en Estados Unidos Yo siempre le eché la bronca A la artista Y no Esa lana Pero ¿Y tú por qué tomaste? O sea ¿Y tú qué estabas haciendo ahí? Pues yo tengo amigos Le dije Si a mí me invitaban A fiestas Conciertos O donde fuera Pues yo voy No Pero que esa lana Y luego me encuentran Que tenía un ticket De estacionamiento Los vatos Me hicieron firmar una hoja Para ir al estacionamiento Y sacar el carro Y casi lo desbaratan Vato Pensando que tenía cosas ahí Le aventaron un perro encima Y un montón de ondas El caso es que llega un Así para que vean Al extremo En el que me fui ¿No? Llega un agente acá Encubierto No Llegó un agente Una Parecía como lo Desde CSI Una policía Detective Una detective No literal así Una blusita bien vestida Faldita así Tacones y todo Pero con su placa Y su pistola No que yo soy La gente fulana Y soy del departamento Creo que de ICE Era de los de Lavado de dinero Por todo Fue por una foto De dinero Entonces Ya no Pues que soy fulana Y soy de tal agencia Y luego Llega otro vato ¿No? Otro Otro ¿Cómo se dice? Otro agente Este Pero era como El cibernético Ajá De los crímenes Ajá El vato traía Andaba en jeans Tenis acá Unos New Balance Me acuerdo Iba Quería arrastrar su teléfono Ajá Unos New Balance Traía su placa colgando Cachucha Y una polo así Más desfajadón Y todo Entonces Agarraron Agarraron mis teléfonos Me pidieron que los desbloqueara Y me dijeron Eh Tú en este momento Te encuentras detenido Ah Porque yo le dije Oiga Le dije Pero qué onda O sea Cuál es mi estatus O qué está pasando Le digo Porque Yo puedo saber Pues que me di una vez Ya tenía como cuatro horas Ahí Como tres Cuatro horas Y yo sé Yo sé que ahí donde yo estaba Yo me comporté de una manera bien Porque yo sé que me estaba Grabando Ahí escuchan todo Pues graban audio y todo Y te están viendo siempre Y yo sabía que me estaban grabando Entonces yo actué bien normal Oye Regresando entonces Como que Como esa información No la sabía el señor Pues ahí Ahí dijo todo Si lo estaban grabando No Pues yo sí vivo acá O sea Se echaron de cabeza Pues Yo digo que ellos A ellos ya era Contundente lo que les O sea Yo digo que ya era contundente Pero por si existía alguna duda Ya Cuando hablaron Sí, sí Cuando platicó conmigo Hace cuenta Que lo entrevisté yo Pues no O sea Me dijeron todo a mí Así la señora y todo Entonces ojo Cosas que no se deben hacer Cuando cruces la frontera No hables Ni cuando estés haciendo línea Porque También ahí Cuando estás haciendo línea Ahí se están oyendo Es posible que se esté grabando Ajá De hecho ellos te advierten Que te pueden estar escuchando Hablar todo lo que dices Exacto Y te están grabando Y todo El caso es que ya Le dije Pero qué onda O sea Ya díganme O sea Yo así como que Ya díganme Yo así como Ya si me van a quitar la visa O algo Pues de una vez O sea Para qué tanto Yo te juego Ajá Y me dice No dice Tu estatus Tú en este momento Te encuentras detenido Me dijo No estás arrestado Tú ahorita puedes ir al baño Tomar agua Puedes andar caminando Aquí en las oficinas Pero sin meterte De ningún lado Me dijo Pero Detenido Nos referimos No tienes ningún cargo No hay Detenido Lo que es la palabra detenido No hay nada en tu contra Pero Dice el bat Pero me dice la señora La oficial Pero Si tú te quieres ir ahorita No te vamos a dejar ir O sea Tú no puedes agarrar Y salir Agarrar y salir por la puerta Y aparte no puedes salir Sin tu documento Pues si tú lo quieres Sí, sí, sí Dijo No te vas a poder ir No te vamos a dejar ir Pero no estás No tienes ningún cargo Ni nada Dijo Simplemente estás detenido Ah bueno Ahí me tuvieron Se van mis teléfonos Se van todos Duré como unas En total como cinco horas detenido Aparte casi desbaratan el carro Sí, es un desastre ¿No? Y me acuerdo Lo chistoso es que los vatos Los otros oficiales Del que me detuvo a mí En un inicio Le decían así como Ya Le decían al vato Déjalo ir Hay que perseguir Así como Ya déjalo ir O sea como No te claves tanto Con el morro Porque así Me veían como un morro Pues no te claves tanto Con el morro No te claves Y el vato No, no No sé qué Hasta que el vato Encontró algo Con que me pudo Haber hecho algo Pues El caso es que Como yo Y ya Ahí me detuvieron Me detuvieron Regresa La oficial Y me hacen llenar Me dan una hoja Y todo estaba en inglés Como con 10 puntos ¿No? Y luego me dice ¿Le entiendes? Y le digo Sí, pero no Porque me decían Fírmalo No Y le decía ¿Le entiendes? Y le decían No Sí, pero no O sea ¿Cómo voy a firmar algo? No sé ni qué me estás dando A lo mejor me confundo en algo Me dijo Te lo voy a leer Y ya me especificó ¿No? La hoja que me estaba haciendo firmar Era la que decía Que estaba detenido O sea Donde yo no podía demandarlos Por un maltrato O sea Como que todo el proceso Pasaste un filtro Y me estaban Querían proteger legalmente Que independientemente De si me dejaban ir o no O lo que pasara Yo no podía demandar Al Al condado ¿No? Al Ajá Y entonces me hicieron firmar Y dije Ah bueno Y también me hicieron firmar Un ojo donde yo autorizaba Que podían ir por el carro Traerlo y revisarlo Y todo ¿No? Todo así El caso es que ya Después de tantas horas Regresa la gente Y me dice Este No dice Oye una pregunta Me dijo ¿Realmente la lana Es de tal persona O de tus amigos? Y le dije Sí Y me dice ¿Tú pudieras llevarnos Así vio te mi hijo ¿Tú pudieras llevarnos A la oficina O al lugar donde tomaste la foto? No Le dije Me dice ¿Pero por qué no? Le dije Pues yo no No conozco Le dije O sea Yo sé que fue en Los Ángeles Le dije Pero pues A mí me llevaron Ajá No y literalmente Yo no sabía Yo no hubiera sabido llegar Al rato ahí Y me dice Ah ok Y me dice Bueno está bien Mira pues No hay problema Estamos a dejar Y tampoco te pueden forzar Porque no hay ningún crimen Que perseguir Ajá Era una foto de lana Fue todo Era una foto de lana Y aparte como que la conjugaron Con todas mis fotos Que yo tenía Donde mostraba Lujos que no eran ni míos Si eran lujos Que a lo mejor yo disfrutaba Por la amistad con gente Y la moraleja viene siendo No andes Es más Yo siento que Disfruta lo que Lo que es tuyo No Sí No O si por ejemplo Tú puedes disfrutar De lo que alguien más Te convida O te Pero no lo presumas tanto Pero no lo No lo subas A las redes sociales Porque Bueno Ejemplo Ellos tienen allá en Estados Unidos La capacidad de rastrear Y hacértela de un burlote Por una imagen Una fotografía Imagínate Que otras cosas Podemos estar haciendo Cuando vamos para allá Que son prohibidas Hablando de Estados Unidos ¿A poco ya no llegas Y no tiras basura Por la calle? Luego ya Hay algunas cosas Que sí sabemos Pero hay otras cosas Que pecamos de ignorantes Y estamos haciéndolas mal Y como decía Con un amigo abogado Dice pues El desconocimiento De la ley No te exime del delito Entonces uno Ese rollo vato A mí se me quitó la maña Así me Para acabar Ese tema ¿No? Sí me dijo Este Pues bueno Te vamos a dejar ir No sé qué Este Sacó un papelito Un post-it Me acuerdo Mira Este es mi número De teléfono Me dijo Y yo todavía así como ¿Y yo para qué lo quiero? No dice Pues en caso En dado caso Que si tú ves Con tus amistades Cosas raras O que Si tú ves No sé qué Pues Me puedes llamar Con toda confianza Y ya Seguramente Dije yo voy a andarme metiendo Si así me trataron mal Sí Seguramente me voy a andar metiendo En cosas que ni al caso Y le dije Oiga Una pregunta Si ya viene en confianza Yo con lo oficial Le dije La neta A mí mi visa Se me vence Fíjate Y eso fue entonces Quiere decir que fue hace como unos Diez años más o menos Porque a mí me faltaba como un año Para que se me venciera la visa Y a mí mi visa ahorita Me falta un año Para que se me venciera Le dije Oiga Si yo quiero renovar mi visa La neta Le dije Esto me va a causar un problema Me va a afectar Me va a afectar Porque pues No sé si esto queda En como algún antecedente penal O No, no, no Dijo no Pues es que tú no tienes ningún cargo En tu contra No tienes nada en contra O sea No existe nada O sea lo que pasó Miramos algo raro Lo investigamos Lo investigamos No te encontramos Te pusimos bien nerviosos Por cinco horas Te hicimos un No te O sea Me dijo Pues no hay nada Dijo Me dice En caso Dice de que si tú tramitas Tu visa de nuevo Y te la niegan Por un Por algo así relacionado Que ellos digan Que es por un caso Ajá Dijo Llámame Dijo Y yo tal vez pueda tener la manera De cómo Orientarte Y ayudarte para Como abogar De que en realidad No pasó nada No pasó nada Segura Y yo estaba así como segura No Sí Sí porque ese caso Tiene un folio Y puede ser rastreable Y alguna sí Sí existe Porque ya me dejaron ir El vato que armó todo el pedo Así desde un inicio Fue el que me entregó Mis papeles Las llaves del carro Los teléfonos Todo El vato fue el que me dio la salida Que le vaya muy bien Y me dejó ir Yo ya no quise cruzar Estados Unidos Me aventé Meses Vato Yo creo que unos Medio año más Un chorro Yo no quería cruzar Porque dije Nada la goma Yo sí creí Que me Que a lo mejor Me podían inculpar Como de inculparme De algo Y aparte Y aparte Como a mí no me gusta De todas maneras Con más razón Y dije No voy a andar cruzando Al tiempo ya crucé Y todo O sea que tú en tu mente Los castigaste Los No me merecen No me merecen Y me aventé un tiempo Tengo mi dignidad Me aventé un tiempo Sin cruzar Hace unos años Ya casado Ya estaba casado yo Con Daphne Este Daphne ciudadana americana Y todo Yo nunca Yo nunca me he ido A su polro Hay que arreglar papeles Y eso Nos mandaron a una Segunda revisión Pero era una Segunda revisión Por ojetes Porque Porque hay veces Que Son al azar Al azar No A mí me han mandado Un show de revistas A segunda revisión Que son las de por azar Que te tocó Por sorteo Y te mandan Revisan Nomás meten Tu nombre y todo Y revisan Que el cofre El carro La cajuela Y órale Y te dejan ir Cuando a ti te mandan A una segunda revisión Porque el de migración Dijo Revísenle este vato bien O O porque el vato Se quiso Si miró Algo sospechoso Algo raro O que el vato quire Ahí es donde Ya te mandan A una revisión Ya Donde se meten A buscar a fondo Todo lo que puedan encontrar De ti A Dafne Pues que le iban a hacer Es ciudadana americana No tiene bronca Nunca ha tenido nada La onda La onda fue más Como que El vato se pasó De lanza Nos mandó bien Gacho Una segunda revisión Porque el vato Me estaba hablando Puro inglés Y no es que no le Entendiera Sino que él Quería que a fuerzas Casi casi Me decía así como Estás bien idiota Así como que A mí Háblame en inglés Háblame en inglés O que no me estás Entendiendo O que Y Dafne Así como tampoco Dafne le entendía Lo que lo Estaba hablando Bien raro El caso es que El vato fue bien Sangrón Tenía acento De un rancho Nos mandó Nos mandó A segunda revisión Duramos ahí Un buen rato Y ya me acuerdo Que regresa El de migración Te estoy hablando Que habían pasado Muchos años ya Me iba a dar Mi visa Y la Sentry De Dafne Y este Y ya cuando Le iba a agarrar Esa vez Ni siquiera Nos bajaban del carro Ni revisó el carro Me iba a dar Se recargó Así como en la ventana De donde yo estaba Y casi no Yo como viéndolo Y me iba a dar La visa Y luego le hace Así como O sea cuando Extendí la mano Le hizo así Ajá Y la quitó La mano así O sea quiso marcar Un punto ahí Ajá Decirte algo Muy importante Sí, sí Me hizo así Y ya cuando Le hacía agarrar Me hace Y ahorita ¿Cuántos teléfonos Traes? Me dijo El vato ¿Dos? Le dije Dijo ¿Y qué? Me dice el vato Que tú usas Un teléfono Para una novia Para otra novia Y para otra novia O para qué Usas varios teléfonos Pues por mi trabajo Porque quiero Tú puedes tener Y yo me Y Dafne se estiga Porque yo me acuerdo Que le dije Pues porque Porque quiero Y porque puedo Y yo le contesté Porque a mí Te digo Que a mí me cae En gorro Ese rollo Y sí le contesté Así como Le dije Tengo Tienes Tengo un delito Por el cual Me quieras Quitar Como detener Y el vato Se ríe Y me dice Que les vaya bien Pero Eso quiso decir Que miraron Tu expediente O pues Miraron así Toda mi historial De Que tengo en Estados Unidos Hasta el gancito Que te robaste En la primaria Y ahí salió Salió el tema Pero Si yo hubiera tenido O sea Si ese problema Realmente fuera O sea Ahí está la mancha Y ahí va a estar Toda la vida Ahí está el tema Pero si yo hubiera tenido Un delito Que Ahí me hubieran detenido Otra vez Por aleja No No anden O sea No hagan cosas Que parezcan buenas Ni malas Que parezcan ¿Cómo se dice? No hagas cosas malas Que parezcan buenas Ni buenas Y son cosas diferentes Y algo te puede Fuiste a Estados Unidos Que está pegadito aquí Hiciste una foto Te hizo todo ese Hiciste una foto